para hacer esta pulsera vamos a necesitar tres hebras una que la llamaremos base de aproximadamente de unos 35 centímetros y dos iguales de diferente color de 135 centímetros la más corta la sujetaremos con pizas a una base o como mejor te venga a ti yo la sujeto a una base de madera con un trozo de cinta voy a sujetar las hebras largas porque quiero dejar un poco más de margen en la hebra corta que será la que irá sujetada a la madera en el vídeo anterior expliqué cómo hacer este nudo pero en su versión simple ahora lo vamos a hacer en la versión alternada empezamos por el hilo de la izquierda formando un 4 este hilo lo vamos a pasar formando el 4 por encima del hilo base la punta la pasaremos por el interior del agujero que se forma estiramos y ajustamos volvemos a formar un 4 pero esta vez pasando el hilo por debajo del hilo base la punta la volvemos a introducir por el interior del agujero que se forma ya tenemos el primer nudo ahora hacemos lo mismo pero desde el lado contrario formamos una p poniendo el hilo blanco por encima del hilo base y por el agujero que se forma y por debajo pasamos el resto de la hebra volvemos a hacer lo mismo esta vez pasamos el hilo blanco por debajo del hilo base la punta la pasamos por el agujero que se se forma y por encima estiramos y ajustamos este sería el nudo alondra alternado a partir de aquí todos los nudos son repetitivos primero por la izquierda y luego por la derecha cada lado con su color correspondiente no es necesario ni obligatorio que esta pulsera tenga dos colores pero para que puedas diferenciar cómo queda el punto yo te la he hecho con dos una vez que tienes el largo necesario vamos a cortar todos los sobrantes de cuerda cortamos la hebra dejando 1 o 2 milímetros y con un mechero calentamos y sellamos para cerrar la pulsera vamos a hacer un nudo corredizo yo voy a ayudarme de esta tablita donde coloco la pulsera de esta forma y sujeto con unas pinzas el nudo corredizo se trata de hacer un nudo plano alternado cogemos una obra de unos 20 centímetros que pasaremos por debajo de las cuerdas de la pulsera formamos un 4 con la hebra de la izquierda y por encima pasamos la de la derecha e introduciremos por debajo del agujero que se ha formado el 4 hacemos lo mismo del lado contrario formamos una p pasamos por encima de la cuerda que forma la p y por debajo sacando la hebra por el agujero que se forma hacemos dos o tres puntos de restos y ya podemos cortar el sobrante y sellar calentando con un mechero y listo ya tenemos terminada una pulsera con nudo alondra alternado espero que mi explicación te sea útil y práctica y si es así dejes tu like comentario y compartas con todos tus amigos nos vemos en el próximo vídeo chao